Y bueno, es parte de la política que tiene el Ministerio de Cultura de visibilizar nuestra diversidad cultural. Estamos en la comunicación telefónica en estos momentos con Silvia Martínez, directora de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, porque hay un evento que se ha inaugurado y que es el encuentro cultural más importante del Perú y que en esta ocasión se denominará Maquena Taeaka Rurak Maki. Yo no sé si hable bien el shipibo conmigo, pero por favor, señora Martínez, buenas noches, bienvenida, exitosa. El evento es hecho a mano, me quemate acá, o Rurak Maki, o sea, sí, me quemate acá. Es difícil de pronunciar, yo tampoco lo estoy pronunciando muy bien, pero tiene unos sonidos que son en shipibo y bueno, y es parte de la política que tiene el Ministerio de Cultura de visibilizar nuestra diversidad cultural, y de visibilizar nuestras distintas lenguas también. Y simplemente ha sido un juego al poner Rurak Maki, que todos los años siempre estaba en quechua, en shipibo. Claro, o sea, Rurak Maki tiene el mismo significado que Maquena Taeaka, en shipibo conmigo, hecho a mano, hecho a mano, también significa lo mismo. Claro, claro. Claro, porque como Rurak Maki ya es como que se ha hecho su marca, como un evento cultural de artesanías, de los artesanos, del Perú originario, entonces cuando agregamos una frase en otro idioma nativo de nuestro país, puede haber una confusión, pero vale la precisión en este momento. Cuéntenos, por favor, de este evento. No, y me gusta, me gusta que lo hagas, porque, ¿sabes qué? Porque hay una diferencia entre hacer una marca y entre dirigir una política cultural. Claro que sí. Las marcas están dirigidas a la venta, y ahí tú puedes hacer, claro, tengo una marca de 17 años y entonces sigo trabajando en la marca, pero el Ministerio de Cultura no vende, el Ministerio de Cultura tiene que responder a una ciudadanía, y entonces tiene que responder a una diversidad cultural, y es una política cultural, o sea, puede cambiar un nombre siguiendo una orientación de política cultural, y eso es lo que está haciendo. ¿Hasta cuándo va esta feria? La exposición venta va hasta el 22 de diciembre, y yo les animaría mucho a visitar justo esta diversidad cultural de nuestro país, en el Ministerio de Cultura. Cuéntenos un poco para que la gente conozca. Gracias. 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 Gracias.